Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Fantasy y en este caso vamos a hablar sobre todo lo que debéis saber antes de empezar a jugar este título así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, en este vídeo quiero tocar varios aspectos generales sobre el juego Tower of Fantasy para todos aquellos que estéis interesados, ¿vale? Vamos a dar varias pinceladas a conceptos muy importantes que debéis de conocer más adelante haré vídeos más detallados y en profundidad sobre cada uno de estos temas en concreto pero antes de nada, comenzar diciendo que estamos frente a un juego que se trata de un RPG de mundo abierto sí que es cierto que en muchas clasificaciones lo podemos encontrar como MMORPG, ¿vale? Massive Multiplayer Online, lo cual sí que es cierto que compartiremos el mundo con otros jugadores y nos iremos encontrando con estos a través del mapeado pero siempre con una cantidad limitada de jugadores que podemos encontrar en cada canal o layer, ¿vale? Además se trata de un juego free to play que tendremos disponible tanto para PC como para móvil y que, ojito, estará totalmente traducido al español, ¿vale? Digo ojito porque totalmente traducido que no doblado, que no es lo mismo aclarar que lo podremos descargar directamente desde la página oficial para la versión de PC y que más adelante, ¿vale? para el último trimestre del año lo tendremos disponible a través tanto de Steam como de la Epic, ¿vale? Como ya había dicho, se trata de un juego gratuito en el cual encontramos mecánicas gacha pero detalle muy importante, muy friendly para los jugadores free to play, ¿vale? Muy amistoso para los jugadores que deseen jugar de forma totalmente gratuita sin gastar nada de dinero en este juego ¡Importante! Además, todos aquellos que no os hayáis registrado os recomiendo que vayáis rápidamente a la página oficial, ¿vale? Tower of Fantasy-Global.com que también os dejaré el enlace en la descripción, si me acuerdo porque ahí tenéis un preregistro en el cual simplemente al completarlo, ¿vale? poniendo vuestro correo os dará acceso a muchas recompensas la primera vez que lo hagáis in-game así que muy recomendable, gente, que lo hagáis porque todo lo que nos regalen de primeras bienvenido sea Una vez que tenemos nuestra cuenta, ¿vale? lo primero sería escoger un servidor en el que vayamos a jugar lógicamente nos vamos a basar en la selección de servidor dependiendo de una región u otra en base al pin que tengamos vamos a buscar siempre de tener el pin más bajo posible Sobre el tema del servidor que escogeremos nosotros para jugar con la comunidad lo comentaremos tanto en el Discord como en mi canal de Twitch yugo con 3y barra baja tv, ¿vale? os dejaré también el enlace directo tanto a Twitch como al Discord aquí abajo en el comentario fijado ya que tan pronto como publica en la lista de servidores comenzaremos con la selección de nuestro servidor, ¿vale? una vez que tenemos nuestro servidor lo primero que haremos será crear nuestro personaje mediante una customización que debo de decir ya lo hemos estado viendo también en varios directos en Twitch que está bastante currada, ¿vale? sobre todo, todo el tema de selección de colores podemos modificar totalmente el abanico de colores tonalidad, saturación con lo que le vamos a dar un aspecto bastante único y diferente a nuestro personaje además también podemos importar estos templates o avatares creados por otros jugadores, ¿vale? si encontramos alguno que nos gusta muchísimo y la apariencia cabe decir que también se podrá modificar en un futuro mediante tickets de modificación de aspecto que como ya he mencionado anteriormente pues otro detalle que os dejo caer por aquí para los jugadores free to play también podremos conseguir estos tickets de forma eventual mediante eventos por esto, entre otras muchas cosas me refiero de que se trata un juego bastante friendly que cuida bastante a sus jugadores free to play sobre el sistema de combate, gente para mí uno de los puntos más importantes de todos los juegos, ¿vale? dejando un poco aparte el tema del lore dejando un poco el tema del desarrollo de clases dejando otras cosas que bueno, son importantes pero para mí ocupan un lugar secundario si el combate es adictivo si el combate es frenético si el combate es divertido, ¿no? yo creo que esto engancha mucho al juego y debo de decir que en este caso en Tower of Fantasy contamos con una serie de golpes que podemos combinar entre sí con diferentes armas para realizar combos, ¿vale? tenemos tanto golpes normales como ascendentes, descendentes de media altura, golpes de carga y el juego como ya he comentado está basado en un sistema de armas en el cual podremos ir intercambiando hasta un máximo de tres armas simultáneas, ¿vale? cuando desbloquemos el último slot para combinar entre sí además también tenemos mecánicas que nos permitirán ir rellenando las barras de carga de las diferentes armas para lanzar ataques especiales definitivos, ultimates como queréis llamarlos que tienen animación propia hacen muchísimo daño y están muy guapos sobre el tema del mapeado cuenta con un mapa enorme que deberemos de explorar porque nos va a dar un montonazo de recursos un montonazo de materiales así como también orbes que utilizaremos luego para las tiradas para conseguir armas así que muy, muy importante en este juego el tema de la exploración gente el propio juego te invita a ello y te recompensa por hacer la exploración ¿vale? importante abrir todas las cajas que vayamos encontrando en todos los lugares del mapa además también contaremos con campamentos o asentamientos de enemigos que son agrupaciones de estos que podremos encontrar señaladas dentro del propio mapa así como bosses también de mundo abierto en los cuales podremos colaborar con otros jugadores que también estén jugando en el online para vencerlos además el juego también cuenta con un sistema de mazmorras y muy importante pvp donde nos enfrentaremos en combates totalmente equilibrados totalmente balanceados a nuestros enemigos ¿vale? pero bueno más adelante ya haré más vídeos centrados exclusivamente en el tema de pvp hablaremos sobre el tema de equilibrio balance y sobre todo las famosas tierlies en este caso de las armas volviendo con el tema de las armas cuando desbloqueamos un arma cada vez que la utilizamos podremos optar por invocar el simulacron ¿vale? la simulación de lente que viene engarzada a dicho arma y jugar como ese personaje o bien si lo preferimos podremos utilizar nuestro aspecto ¿vale? del personaje que hemos creado previamente en cuyo caso simplemente iremos modificando las armas que vamos utilizando pero siempre jugando con nuestro avatar con nuestro personaje creado creo que es un detalle muy de agradecer que el juego te deje a libre elección te deje abierto si deseas jugar con los personajes que vienen engarzados a las armas para modificar el aspecto y cambiar tu apariencia lo cual siempre te da bastante frescura o si prefieres ceñirte al personaje que te has creado y jugar siempre con ese aspecto o sea me parece un detallazo además de armas tenemos lógicamente todo el equipo completo que deberemos de ir mejorando así como accesorios o gadgets con funciones concretas que nos ayudarán en nuestra aventura desde jetpacks tablas brazos de combate además también como un sistema de monturas con lo cual pues contamos con un abanico bastante amplio en lo que a opciones de transporte y movilidad por el mapeado se refiere como mencioné también al principio del vídeo es un juego que cuenta con mecánicas gacha pero importante tenemos un sistema de pity que nos asegura la ganancia de estos objetos de mejor tier o calidad tras varios intentos es decir si sois los típicos jugadores rollo yo que tenemos mala suerte con las tiradas con las cosas que vamos sacando no os preocupéis porque también vamos a poder conseguir estas tiradas aseguradas de alta calidad e importante imaginaos que sois justamente el caso contrario aquellos que tenéis muchísima suerte con la tirada no os preocupéis porque también se va a guardar este sistema de pity por lo tanto una vez que hemos acumulado una cantidad de tiradas el juego también nos va a recompensar con estas armas de calidad superior asegurada simplemente comentaros por encima los aspectos generales de este juego para que sepáis lo que nos vamos a encontrar y ya en el futuro como ya he comentado iré haciendo vídeos más en profundidad tocando los diferentes temas así que no me quiero enrollar nada más espero que os haya gustado mucho el vídeo que os haya sido utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Tower of Fantasy cualquier cosa que queréis añadir gente cualquier cosa que se me pueda haber pasado cualquier cosa que os gustaría ver de contenido más adelante en el canal de Youtube me lo podéis dejar como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios a través de mi Twitter arroba yugogames o a través de mi Twitch donde estaremos todos los días ya hasta el lanzamiento donde haré un directo súper especial de 300.000 horas o no sé comentando sobre el Tower of Fantasy vale cualquier cosa que queráis os paséis por allí yugo con 3y barra baja tv que tenemos una gran comunidad siempre dispuesta a echar un cable dicho todo esto gente me despido pero tan solo hasta la próxima adiós